¡Aplausos! 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 ¡Bienvenida por antirarlas! ¡Apenas checked out of plain with the world! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cine hasrid! a ver si hay desprevenidos, es normal que le hayáis hecho palmas, pero en la segunda quiero oír palmas en el frío, ¿vale? No lo voy a hacer de nada, ¿ok? ¡Ah! 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 He cocido en mi cabeza besos, besos que se dan sin preguntar, sin miedo He dormido lunas de cristal y me recuerdo, vuelvo ya, vuelvo corazón y me recuerdo, vuelvo ya, el hongo de atrás, sin miedo He cocido en mi cabeza, al frente está faltado y yo me seco, si después ya me he cortado las palabras, vuelvo a Capucatar y me recuerdo, vuelvo ya, el hongo de atrás, me recuerdo, vuelvo ya, el hongo de atrás y me recuerdo, vuelvo ya, el hongo de atrás, me recuerdo demasiado un aplauso para todos los que han acompañado, por favor aplausos 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 Gracias.